El Ministerio Público inició los interrogatorios a los casi 100 reclusos que compartían celda en Moca, donde se presume ocasionaron los golpes y heridas que le provocaron la muerte a un hombre acusado de violar sexualmente a su madre. De acuerdo al fiscal titular, además de los interrogatorios, están a la espera de que el Inasif les entregue el informe con las causas reales de la muerte de Darío Antonio González Martínez, de 53 años. Mientras el órgano acusador realiza las pesquisas, el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional investiga las responsabilidades de los agentes que estaban de turno en el recinto.